Música Inteligencia de más y desde siempre con ganas de progresar Vuelvo a negociar, bien sabe tratar, sabe respetar Los collares en su pecho, bien con el Ewa En buenos carros lo ven, cuando se baja un maderón detrás de él Ya sabrán por qué, híbrida y la miel Para el desestrés, la receta de la casa yo la preparé Los negros lo dejé atrás, porque las cosas me estaban saliendo mal Puro batallar ahora con el Watts Bien machi me va y esos clientes de antes me pasaron a cansar Super del once cuerno colgado, alegre el joven enamorado Me cuido porque hay muchos envidiosos que no quieren verme vivo Porque contra la corriente todo el tiempo me he movido Casi siempre ando enfiestado, pero si pongo atención alrededor Bueno para manejar son varios carros los que tienen el garage Le gusta apostar, también disfrutar, él va a pilotear esta noche como siempre vamos a ganar Hay hazañas que contar, la vez que me quisieron déjale tumbar Y que me iba a dejar mi súper de accionar Seis balanzos nomás en el pecho se los tuve que enterrar Ahora me miran más avispado, ahí en Las Vegas Bien me la paso en Nogales, tengo casa y cuando puedo Voy y visito a mi madre, no hay amigos pero miedo Nunca le he tenido a nadie, casi siempre ando enfiestado Pero aquí traigo un riflón para el topo